Precisamente se recuerda usted el accidente que hubo el fin de semana anterior donde 17 motos fueron chocadas durante unos piques en el sector de Desamparados. Bueno, una de las víctimas habló con Noticias Telediario y nos cuenta su versión de lo que sucedió ahí. Luis tiene 34 años y fue una de las cuatro personas que resultaron heridas en los piques que se realizaban la noche del jueves anterior en Loma Linda de Desamparados. ¡Mai! 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 ¡Dios mío! Sí, nosotros estábamos reunidos en el redondel de Zapote y llegó la policía, entonces nos vinimos y ya el carro negro venía siendo loco, entonces llegamos ahí a Loma Linda, entonces está lo que van a ser nueve de Cosevi y ahí fue donde como a las 11 llegamos como a las 10, todo estaba tranquilo, todo el mundo pasando con las motos tranquilo y empezaron a apretar las motos un toque y después llegó el carro negro y empezaron a picar y el carro negro llegó y fue cuando a las 11 y media hizo el accidente que levantó las motos, que levantó y levantó una gente y de esas mismas motos que movió me pegó una a mí. Asegura que era la primera vez que participaba observando las carreras ilegales y ahora se arrepiente de haber estado ahí. Eran como 400 y resto personas, pero lo que pasa es que yo nunca voy a eso, Fue que fui esa primera vez y me pasó este chasco, los amigos míos iban siempre, entonces había bastante gente y fue cuando pasó lo que pasó el accidente. Luis sufrió una fractura de tibia y ahora espera por una intervención quirúrgica, pide a las personas no ser parte de los piques, no arriesgar su vida de esta manera. No, era la primera vez que iba y me pasó lo que me pasó por desobediente legalmente. ¿Y va a volver a ir? No, ni acercarme, ya ahora ni bola puedo jugar, porque yo solo jugué a bola. ¿Y qué le diría también a sus amigos que les gusta ir? Que no vayan, que no se acerquen más a eso, porque lo que pueden buscar es la muerte o una herida, o un golpe que nada que ver, entonces mejor que no se acerquen, que se queden en la casa y que no busquen el peligro, que no busquen el cementerio, o un hospital, mejor que hacen a casita. Yo el consejo que les daría es que valoren a su familia, a sus hijos, los que tengan hijos, y no se acerquen a sus lugares. Lo mejor que hacen con el hijo, la familia, la mamá y todo, y no buscar el peligro. La ley castiga a quienes participan de los piques, incluso pueden ir a la cárcel, sin embargo, no existe sanción para los mirones, las decenas de personas que no participan en las competiciones ilegales, pero sí llegan a verlas. La norma castiga por conducción temeraria a quien maneja el vehículo, pero no a los que miran, y en caso de lesiones, incluso ellos pueden reclamar los daños sufridos. Toda persona que resulte afectada, ya sea lesiones físicas o daños materiales, como consecuencia de una actividad, como son los piques, tiene derecho a procurar una indemnización por esas consecuencias de una actividad que es ilícita. El que estuvieran presenciando la actividad no exime de responsabilidad al causante de los daños, ya sea físicos o materiales, y debe estar en la obligación de indemnizarlos. ¡No se creó! Tras los sucedidos desamparados, el tránsito anunció que intensificará los operativos y la tensión de las alertas por piques. En el caso de lo sucedido el jueves anterior, se reportó que cuatro personas resultaron heridas, y el carro que perdió el control impactó a 17 motocicletas. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario. Noticias Telediario